Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, se llevó a cabo la tan esperada y decisiva contrarreloj individual de Pau, 27 kilómetros en un terreno supremamente técnico, con subidas y bajadas y con un final de los últimos 500 metros que llevaban una rampa del 15% de inclinación. Así que no fue nada fácil la prueba de hoy frente al cronómetro, pero también ayudó a que hombres de montaña pues pudieran desquitarse un poquito en esos ascensos y que no fuera supremamente plana como para especialistas en la contrarreglo. Los favoritos, algunos aprovecharon para descontar tiempo, otros siguieron sumando a la cuenta y bueno, a la espera de que llegue la alta montaña donde puedan sacar ventaja. Julian Alaphilippe, para mí ha sido favorito desde un comienzo. En el video que hice de los opcionados a los 4 mayor lo puse como gran sorpresa para la general aunque no esperaba que diera de verdad tanto espectáculo como lo ha hecho hasta ahora. Si no han visto el video, acá se los dejo. Y este no fue un triunfo encontrado, este turno ha sido pues así de pura carambola. Julian Alaphilippe en esta temporada ha sido el corredor que más victorias ha acumulado. Ha ganado clásicas tan importantes como la Milano San Remo, como la Flecha Balona y lo más importante estuvo en Colombia entrenando en altitud y estas etapas que vienen de aquí en adelante estoy segura que también se va a seguir defendiendo en ese malión amarillo que da alas no solamente para la contrarreloj sino que tiene a la afición francesa completamente enloquecida. Pues desde 1984, el año en que Lauren Suignon vestido de amarillo ganó una contrarreloj individual desde esa fecha no había un francés que repitiera la hazaña. Todo ese ambiente del público, de la energía, de la gente es un ingrediente adicional. Aparte de eso, Julian Alaphilippe es un hombre que le gusta ser el centro de la atención y está en su salsa. Así que nada raro que siga dando la batalla y siga siendo como esa piedra en el camino que se encontró Guerreain Thomas y el Team Ineos para no estar vistiendo desde ya el malión amarillo. Aparte de eso, tenía mucha significación el día de hoy porque hace 100 años se instauró en el Tour de Francia ese malión que identifica al líder. Y de no ser por un Julian Alaphilippe, muy seguramente habríamos visto a Guerreain Thomas desde la etapa 6 que terminaba en la planche de Bellefitte, que si no la han visto, acá les dejo. Ese día ya Guerreain Thomas habría tomado el liderato y habría sido la misma historia de siempre, súper aburrida. Así que los que critican que mucha superioridad de Alaphilippe, si fuera el que estuviera ya vestido de líder Guerreain Thomas, también lo estarían criticando. El espectáculo ha sido de lo mejor, la Contrarreloj, el diseño del recorrido fue espectacular. Esa rampita final fue durísima, durísima. Los invito a que vean las imágenes oficiales, vuelvo y les repito, por el tema de derechos de transmisión, la ASO, que tiene todos estos temas de derechos de autor. No permite que en YouTube se reproduzcan las imágenes, pero yo les dejo aquí abajo el link oficial para que vean cómo era el recorrido de Exigente y no fue fácil ganarla. Julian Alaphilippe sacó lo que mejor le va y es meterle muchas ganas porque es un corredor muy aguerrido y eso es lo que lo tiene donde está, porque es un corredor que se adapta muy bien al plano, a la montaña, al embalaje, es muy completo. Y ya lo había dicho cuando ganó la clásiquísima Milano-Sanremo, que si no la han visto también acá les dejo, uno de los ciclistas más completos que hemos tenido en los últimos años en el pelotón internacional. Así que esto no es un triunfo encontrado, así que esto no ha sido programado pues para que la afición francesa tenga que celebrar. Es realmente un corredor de talla mundial. Estamos frente a una gran figura, frente a un gran monstruo, así como en Colombia tenemos grandes figuras, hay que reconocer que este francés ha venido a devolverle la esperanza y la ilusión a la afición que desde hace más de 30 años no tenía un corredor que estuviera disputando su carrera, el Tour de Francia y sobre todo pues que lo hiciera tan bien. Y es que hoy las apuestas daban para que Geraint Thomas estuviera muy cerquita de Alaphilippe o por qué no vestido de amarillo. Y Julian Alaphilippe salió, fue a defender su liderato. Mañana comienza la altísima montaña con dos puertos de primera categoría. Y sí, muy seguramente lo van a atacar, pero todos vienen cansados porque hoy sabían que era el día de descontar. Hoy era el día de sacar provecho. Si no lo hacían en la contrarreloj individual, les va a quedar mucho más complicado pegarse una escapada en etapas de montaña sabiendo que todos están ahí súper controlados. Vamos a hacer un análisis así muy rápido de lo que era hasta ayer la clasificación de la general con hombres importantes y vamos a comparar el tiempo que perdieron hoy frente a Julian Alaphilippe. Geraint Thomas que estaba segundo perdió 14 segundos. En el tercer lugar que se encontraba Egan Bernal perdió 1 minuto 36. Esto hizo que Egan perdiera la clasificación de los jóvenes. En el cuarto lugar estaba Steven Kruswick que perdió 45 segundos. Emmanuel Bachmann del Bora perdió 1 minuto 19. Henry Max perdió 58 segundos. Y esto hizo que el español asumiera el nuevo liderato de los jóvenes. En el séptimo lugar se encontraba Adam Yates y hoy no le fue muy bien a Yates. Perdió 2 minutos 08. Nairo Quintana que estaba en la octava casilla perdió 1 minuto 51. En el noveno lugar estaba Daniel Martin perdió 58 segundos. Thibaut Pinot perdió 49 segundos. Rigoberto Urán fue el mejor colombiano. Perdió 36 segundos y nos tuvo súper emocionados porque hasta antes de Geraint Thomas el mejor tiempo hasta el momento lo tenía establecido Thomas de Guén. Y Rigoberto Urán llegó a igualarlo. En 35-26 la diferencia fue de escasas 28 centésimas de segundos. Con este resultado el colombiano se trepó al top 10 de la general y recuperó todo el tiempo perdido en la fatal etapa 10 que no solamente Rigo sino Pinot y Richieport perdieron más de 2 minutos. Si no han visto el resumen de la etapa 10 también aquí se los dejo para que lo vean. Continuemos con la comparación de los tiempos de Alaphilippe con respecto a la general de ayer y ya vamos a ver cómo quedó definitivamente la general. Alejandro Valverde que se encontraba en la posición número 13 perdió 1 minuto 11. Romain Bardet este no ha sido su tour definitivamente. Perdió mucho tiempo en la contrarreloj por equipos y hoy tuvo un pinchazo y bueno mucha tensión hizo que perdiera 2 minutos 26. Jaakol Fulsar que ayer se encontraba en la posición número 15 perdió 1 minuto 07. Richieport perdió 45 segundos y Mikel Landa 1 minuto 45. Bauke Mobleman perdió 1 minuto 09 y bueno ya con este último tiempo del holandés cerramos lo que fue la clasificación de ayer comparada. Ahora vamos a la general el top 10. Julian Alaphilippe encara ya la alta montaña con una gran diferencia y es 1'26 sobre Geraint Thomas. El tercero en la general ahora es Steven Kruzwick a 2 minutos 12. En el cuarto lugar Henry Marx a 2'44. En el quinto lugar descendió Egan Bernal a 2'52. Emanuel Bachman también bajó un lugar y ahora se encuentra a 3'04. Thibaut Pino es séptimo a 3'22. Rigoberto Durán tuvo un gran ascenso del puesto número 12 al octavo y ahora está a 3'54. Nairo Quintana descendió un lugar a la posición número 9 con 3'55. Adam Yates cierra el top 10 de la general a 3'55. La etapa de mañana relativamente corta, 117 kilómetros pero tres puertos de montaña. El primero de cuarta categoría a la altura del kilómetro 18. El segundo de la jornada es el primero de primera categoría. Es a la altura del kilómetro 60. Ascienden a 1'400 metros en Col de Sur. Son 11 kilómetros de ascenso y el final de la etapa el mítico Tourmalet a 2'115 metros de altitud. Son 19 kilómetros al 7.4%. Mañana hay que ver cómo amanecen de piernas después de la forzadita que pegaron hoy. Yo no creo la verdad que vayan a ver ataques porque los favoritos están cansados de lo que fue esta contrarreloj. A algunos si le quedó todavía un poquito de chispa pues puede salir a descontar. Pero muy seguramente que van a estar súper controlados y súper vigilados. La acción real es la próxima semana. Ya son etapas muy seguidas de montaña y donde realmente se van a tirar, hacer daño y acabar a la filip. Vamos a ver hasta cuándo el líder se mantiene vivo. Y bueno, Geraint Thomas estará esta noche durmiendo bien o tendrá pesadillas con Juliana la filip porque seguramente que el Timi Neo ha soñado con tener ese leoncito ahí colgado en el bus. Y con Thomas vestido de amarillo. Gracias por acompañarme. Los invito a que se conecten en el chat en vivo que voy a estar haciendo al final de las jornadas. Porque les cuento amigos, yo vivo en el paraíso pero la conexión a internet es tremenda. Y por más de que intento que los videos salgan temprano es terrible el tema de la conectividad. Así que anoche salió tardísimo. Me demoré más de 5 horas subiendo ese video. Pero bueno, acá estamos de vuelta. Gracias al apoyo de ustedes, a los mensajes que me envían, pues me dan ánimo para seguir haciéndolo. Porque a veces es realmente agotador y sobre todo perder tanto tiempo a la espera de si sube o no sube o qué hacemos. Pero bueno, igual se ha invertido tiempo en la edición, en la grabación. Y sé que mucha gente está ahí a la espera de que publique el video. Cosa que les agradezco. También le agradezco a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta. A los que están suscribiéndose, activen las notificaciones porque a veces el video sale súper tarde. Pero bueno, si ustedes tienen la notificación de que hay un video nuevo, pues lo pueden ver. Gracias también a los que comparten estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana en el chat en vivo. Apenas termino la etapa y por la noche con el resumen de la jornada número 14. Seguimos en la ruta Tour de France. ¡Suscríbete al canal!